Marfiuni, es la primera vez creo yo en la historia que obligado, de manera obligada con todo tipo de seguridad por parte de la Guardia Nacional, se trae a una víctima al Ministerio Público para obligarla a que denuncie. Lo más, si se quiere contundente de esto, es que el mismo fiscal que el día de ayer, Juan Gutiérrez, que el día de ayer pidió que la doctora María Lourdes Arfiuni sea condenada, es el mismo que dirigía esta patraña que pretendían hacer con la doctora María Lourdes Arfiuni. Pretendían obligarla a denunciar los hechos que no tienen por qué ser denunciados. Le explico al país por qué no tiene que ser denunciado. Estos son unos hechos de acción pública. Le corresponde, de conformidad con el artículo 283 del Código Orgánico Progresal Penal, al Ministerio Público iniciar la investigación. Pero la Fiscal General de la República, que todavía no se quita la camisa del PSV para cumplir con sus funciones, ordena el traslado obligatorio, no voluntario, de una víctima para obligarla a que denuncie en la sede de la Fiscalía que la acusó el día de ayer y que el día de ayer pidió una condena para la doctora María Lourdes Arfiuni. Es una nueva emboscada a la doctora Arfiuni. Es una ofensa a la mujer venezolana. No es posible que el Ministerio Público y la Fiscal General de la República se preste a obligar a la doctora Arfiuni a denunciar con el único fin de luego buscar también de forma obligada a las cinco internas que hablaron en todos los medios de comunicación del Estado para desvirtuar la supuesta denuncia de la doctora María Lourdes Arfiuni, para así imputarle un nuevo delito a la doctora Arfiuni que sería el delito de simulación hecho punible. Es la Fiscal General de la República que tiene la obligación de iniciar la investigación y nunca en la historia venezolana se había obligado a una víctima y se había traído a una víctima a obligarla a que denuncie unos hechos. Los hechos son públicos, notorios y comunicacionales y le corresponde a la Fiscal General de la República iniciar la investigación. Le puedo también precalificar los hechos a la Fiscal General de la República de conformidad con el artículo 44, numeral tercero, ya le explico, numeral tercero de la ley que rige la materia de violencia contra la mujer. Es una víctima especialmente vulnerable y es una investigación que se hace de oficio. Y además es una investigación de un delito de acción pública, no de acción privada como quiso hacer la Fiscal General del Ministerio Público. Lo que se hizo aquí fue, vinimos con toda la intención del mundo a ver qué es lo que quería hacer el Ministerio Público. Nos pareció muy extraño que en la sede de la Fiscalía que ayer pidió condenar a la doctora Alfioni, ahora se desdoble este ciudadano y diga ahora que él es el protector de la víctima María Lourdes Alfioni. Se trató de levantar un acta, se iba a levantar el acta, no permitieron a la abogada Telma Fernández hacer sus alegatos como tenía que hacerlo en esa acta. Querían que la doctora Alfioni hablara, dijera algo obligatoriamente en esa acta. Y después, a mi persona, se me negó la posibilidad de hablar. Y no me la negó ni siquiera la fiscal que lleva el caso. Me la llevó, me la negó, el mismo fiscal que ayer pidió la condena para la doctora María Lourdes Alfioni. Entonces estamos en presencia de una emboscada bárbara contra la doctora María Lourdes Alfioni. Nadie firmó el acta, ni la doctora María Lourdes Alfioni, por supuesto que no la va a firmar, ni la doctora Telma Fernández, ni mi persona. La doctora estuvo aquí más de una hora en la Fiscalía que la acusa ayer sin que estuviéramos nosotros los defensores porque al acceso a la sede del Ministerio Público no se permite al público, sino después de las 8 y media de la mañana y entramos más o menos como a las 9 de la mañana. ¿Quién te denunció? ¿Hizo alguna declaración? No hizo ninguna denuncia porque nosotros no vamos a caer en el juego de la Fiscal General de la República que pretende amañar una investigación posterior a la denuncia de la doctora Fioni para luego imputarle el delito de simulación de hechos punibles. Yo quisiera también que la doctora Telma Fernández, que estuvo ahí presente... Bien, entonces escuchaban las palabras de José Amalio Graterol, quien es el abogado...